Hemos trabajado fuerte, entonces vamos a correr 40 minutos para tratar de hacer descanso activo, se le llama. Quise venir sin audífonos ni nada para correr. Normalmente me los traigo siempre para escuchar música, pero música mexicana, música de todo, bachata, salsa, de todo escucho. Después de la pelea de Koto seguí corriendo, haciendo cardio, haciendo ejercicio, entonces por eso mi cuerpo reconoce rápido el trabajo. Me gustaría que la gente me dijera y me pusiera en el lugar que ellos quisieran, yo no más trabajo, entreno y gano pelea. ¿Escuchas la música de historia de amor? Todo el tiempo. ¡Qué bien! ¡Nomás de amor! No, está buenísima esa canción. Siempre la cantamos Chepo y yo. Más que consejo siempre esa motivación, esas palabras de aliento, cuando estás a lo mejor enfadado o estás decepcionado de algo. De ánimo que yo veía siempre al Choloro Larios ya como campeón mundial, me tocó vivir cuando era campeón mundial todavía y lo veía. Ve, el Choloro no ha sido fácil, ha batallado en esto, en esto, en esto, en otro, muchas cosas. Siempre se batalla para llegar a donde quieres. Entonces, todos esos consejos, no más que nada, la motivación, el aliento que te dan, ese empuje, cuando estás decepcionado de algo. El boxeo es lo más bonito que existe después de las mujeres. Y anótenlo porque no voy a volver a repetirlo.